They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're royal, you're rebel, you're more than one together However you go, ever and ever after high ¿No tendríamos que haber llegado ya? Pareciera que hemos caminado durante horas Está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo decir si es de día o de noche Yo sé qué hora es, es hora de comer, muero de hambre Yo soy una etchi experta para encontrar comida en el bosque De hecho, conozco un lugar cerca de aquí, síganme ¡Tadá! ¡Una casa de jengibre! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, chicas! Solo partan un pedazo de la parte exterior ¡Uy, qué asco! Eso está sucio Veamos qué hay adentro ¡Oye, deja, eso es mío! ¡Amigas! ¡Encuentra en su propia casa de jengibre! ¡Bienvenidas a la barra de yogur congelado de la señorita Muffet ¡Es realmente delicioso! ¡Acerquen un banco y relájense! Tan solo quería comentarles que hay acceso libre a la red No se preocupen, chicas Conozco a la familia que vive aquí Y ellos simplemente me aman ¡Hola! Soy Blondie Lux ¿Qué hacemos? Solo ignórenla Tal vez se vaya pronto Ay, quizá no estén en casa ¡Hola, chicos! ¡Hola, Blondie Lux! Es un placer Quizá sea mejor que sigamos adelante Fue muy agradable conocerlos a todos ¿De qué están hablando? Mis amigas están hambrientas ¿Tendrían por casualidad un poco de avena? Pues por supuesto Siempre tenemos avena Y ofrecérsela a una chica que se coló a nuestra casa Sería lo más cortés de nuestra parte ¡Ya fue suficiente! ¡Ella ya rompió mi cama! ¡Rompió mi silla! ¡No puedo soportarlo más! ¡Fuera! 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 Bueno, eso fue incómodo Debieron dejarme hablar solo a mí Lo digo de verdad Esos osos, en serio ¡Me aman! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!